A continuación, las recetas de Biatchi. Presentamos, las recetas de Biatchi, con el auspicio de... Brillex, crema lavavajilla, disuelve la grasa, enjuaga fácil y contiene glicerina, perfecta para tus manos. ¿Oíste, mija? Es perfecto para mis manos. Recomendado por los buenos esposos, lavavajilla Brillex. Un idea brillante para tu hogar. Y que viva Guayaquil, muy buenos días, feliz inicio de semana. ¡Viva, Julito! Ve, usted que también, Julio, se llama. ¿Es su fiesta? Claro, está de fiesta, Julito. Bueno, nosotros vamos a preparar un plato típico, nos vamos a tratar de hacer platos típicos, aunque ya los hemos probado, ya los hemos preparado, pero vamos a hacer lo más típico. Aquí yo estuve haciendo un consenso. Si tú dices, es la receta más típica de Guayaquil, bueno, déjenme decirles que ha ganado el encebollado y el arroz con menestra, el seco, ¿no? Como los platos más típicos guayacos. Por eso hoy día vamos a hacer un seco rapidito de pollo, que es típico, ¿no? Bueno, personalmente me gusta más el seco de carne, hay varias maneras de hacer el seco. Se lo hace con naranjilla, se lo puede hacer con chicha, se lo puede hacer con cerveza, yo lo voy a hacer con cerveza y se lo puede hacer con la cebollita picada. Bueno, miles de opciones, vamos a conversar acerca de los secos, cómo preparar si son de distintos tipos de carne y nada más. Y usted sabe que son las 9.31, entre 9 y 30, en puntito, en puntito, y usted me puede llamar porque estoy en vivo al 602-36-74, 602-36-74, o escribirnos a nuestro correo electrónico, que son recetasdeviachi, arroba.telerama.es, ahí me puede dar sugerencias, me puede hacer cualquier comentario, porque yo voy a estar obviamente siempre escuchando, ¿no? Y también me siga, para que me sigan en arroba.viachimárquez, que es mi Instagram, y www.viachimárquez.com.es, que esa es mi página web, donde tengo muchas recetitas para compartir con todos ustedes. Nosotros vamos a empezar a preparar, pero para iniciar, necesitamos conocer cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar el día de hoy. Y yo se los voy a poner en sus pantallas, ahorita, ahorita. Seco de pollo. Una cucharadita de caldo de pollo. Una cerveza. Una y media cucharada de ají peruano. Dos cucharadas de aceite con achiote. Sal y pimienta al gusto. Bueno, bueno, vamos nosotros a empezar. Aquí yo tengo la cebolla troceada. Usted puede hacer el refrito y luego licuarla. Para mí es mejor, pero nos va a tomar más tiempo. Así que yo lo voy a hacer directo acá. Tenemos la cebolla y el pimiento. La más típica es nuestra, ¿verdad? Esta no me está funcionando. Esta licuadora me voy a echar a morir ya mismo. Déjenme moverlo. Parece que se ha atascado. Les imagínense qué hago. Vamos a ver qué ha pasado por aquí. Voy a ponerle más agüita. Agüita caliente aquí. Rapidito. Porque igual lo voy a refreír con un poquito de achiote. Ahí está. Ahí pues. Ya. Listo. Ahora, vamos a poner aquí un poquito de achiote. Y tengo ya alguien en la línea. Entonces yo iba a hacer esto primerito para poder atender y pararle bola. ¿A quién? ¿Aló? Aló. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Hola, Gardenia. Hola, Gardenia. Cansada de tanto que llamo. ¿Ah? Cansada de tanto que llamo ya. No, para nada. En lo absoluto, Gardenia. Sí. Oiga. Ajá. Hice la torta de guineo que te hice la semana pasada. Ajá. Ya, la masa me quedó pero bien esponjocita. Pero usted dijo que en vez de harina se le podía poner azúcar granulada, ¿no? ¿En la base? En el molde, sí. Sí. Sí, pero se me quedó pegada en el plan. De los lados despegó, pero en el plan se quedó pegadísimo. Ay, capaz la temperatura del horno tiene algo que ver, ¿eh? Mira, hágalo, Gardenia, fórrelo con papel cera. Y ya está. Sí, pero de ahí me quedó por los lados despegó nomás, solo en el plan fue que se quedó. Siempre pasa eso en las tortas, generalmente en los plan. Pero quedó bien buena esa torta. Bien buena, ¿no? Sí. Bien rica. Qué bueno que la haya hecho, eso me encanta cuando la gente prepara los platos que yo hago. Sí. Oiga. Ajá. Voy a poner un recetazo. Esa es la torta inglesa. ¿Qué? La torta inglesa sí la sabe. Sí, la torta inglesa también es una torta... Si no se la sabe, se la inventa, dice. ¿Ah? Si no se la sabe, se la inventa. ¡Eso mismo! Pero sí me la sé. ¿Tú sabes que sí la he preparado? Voy a trapar un ratito para que se cocine aquí. Sí la he preparado yo, Gardenia, definitivamente. La torta inglesa la he preparado. Es una torta que requiere un poquito más... Es una torta que requiere un poquito más de trabajo porque va rellena, ¿no? Sí. De la crema inglesa. Yo no la puedo preparar. Y media mojadita. Sí. Vamos a ver qué día. Si tengo tiempo, esta semana no puedo. Pero vamos a ver si por la próxima o la otra, ¿ya? Ya, cuando sea esta, la otra, la próxima, pero la quiero ver cómo es. Ya, ya, Gardenia. Ya. Cuídense mucho. Un beso para Gardenia. Un beso para Gardenia. Y déjenme decirles que los buenos esposos están reclamando cada vez más sus derechos a las tareas de la casa. Solitos lavan los platos. No necesita que nadie les recuerde. Brillex, crema lava vajilla. Disuelve la grasa. Esjuaga facilito, que es súper importante en esjuague fácil. Tiene glicerina, que es perfecta para las manos. Y Brillex es recomendado por los buenos esposos. Ya saben, crema lava vajilla en Brillex. En sus presentaciones, de 500 gramos y 250, una es más grande, otra es más pequeñita. Pero bueno, cualquiera de las dos la puedo utilizar. Es Brillex brillante para su hogar. Eso es definitivo. A mí me encanta. Amo a Brillex. Y mira cómo está ya hirviendo, ¿ven? Ahí lo vamos a destapar. Vamos a ponerle el ajito. Entonces, aquí... Voy a mover esto para acá. Tengo mi cilantro, que lo quiero poner ahí, ¿no? Entonces, tiene este atadito. Nosotros vamos a sacarle... A mí me gusta meter el atadito, los tallitos, para que dé sabor. ¿Verdad? Entonces, nosotros cortamos la parte de arriba. Que es, digamos, la hojita. Y los tallitos. Los amarros, los podemos atar. Yo tengo aquí una liguita. También usted lo puede atar con una piolita, con lo que tenga, ¿no? Ahí lo vamos a poner, para que dé saborcito en el refrito. ¿Verdad? Vamos a buscar sal y pimienta. Esta es la forma que yo hago el... La pimientita, ¿dónde se fue? No la encuentro. Ya, ya la encontré, ya la encontré. Esta es la forma que se hace el seco de pollo, porque si no, usted tiene que... El seco de pollo se hace más rápido, obviamente, que el seco de carne. Porque cuando preparamos secos de carne, generalmente lo hacemos con una carne tipo pulpa. Y esa carne se demora en ablandar. Entonces, nosotros debemos hervirla unos 20 minutos. El pollo, en cambio, va a estar rapidito, más rápido, dependiendo también de la presa. Aquí tenemos ya, miren, el refrito que se está cocinando. Porque obviamente tiene un sabor crudo y otro sabor cuando ya está refrito. Vamos a agregar el caldito de pollo y después vamos a probar sal, porque el caldo de pollo ya tiene sal, ¿no? Y el pollito que tiene su poquito de sal. Y ahí estamos. Dejemos refreír unos minutitos más. Para ponerle el pollo. Voy a refreír, digo, el refrito un ratito más para ya ponerle el pollito, ¿no? Bueno, nosotros vamos a picar el cilantro. Hay secos que no se les ve el cilantro, que se lo sirven y no se les ve el cilantro. En mío, sí. Pues al menos siempre es como una costumbre, ¿no? En mi casa. Ya, ya está bien picadito aquí. Y ya está. Eso, hacer un seco rapidito. Y si nos organizamos en la limpieza de la cocina, también. Con Brillex. Compartir las tareas del hogar ahora es más fácil. Brillex es una crema para lavar los platos, una lavavajilla que disuelve la grasa. Se enjuaga facilito. Tiene glicerina que es perfecta para nuestras manos. Es recomendada por los buenos esposos. ¿Viste, gordo? El gordo que es mangarina también recomienda Brillex. En las presentaciones que tiene el envase pequeño y el grande, 250 y 500 gramos. Una idea brillante para su hogar. Eso sí es definitivo. Vamos a coger mis presitas. Tengo dos piernitas con muslo. Las ven ahí. Ahí las vamos a dejar que se cocinen un ratitito. ¡Uy! Se cayó. Ahora sí. Lo voy a dejar tapadito. Tapadito un ratito para que el calor, este, el calor, el calor esté más, este, un informe ahorita. Un ratitito y luego lo destapo para ya agregar el resto de los ingredientes. Tenemos una llamadita. Vamos a recibir. ¿Quién está en la línea? Hola. ¿Aló? Hola, ¿cómo está? Hola, buenos días. ¿Y aquí? Bueno. Hola, Gloria Marín de Cuenca. Hola, holguita. Gloria. Gloria, Gloria. Bueno, estoy un poquito sorda ya. La vejez, la vejez. Que no le ha de coger otra vez. ¿Qué cosa? Que no le ha de coger otra vez. No le entendí. La vejez, la vejez. La vejez, la vejez. Digo que no le ha de coger otra vez. No, nunca más. Así es, Lorita. No. Me estoy llamando. Hace tiempo le llamé. Y le vuelvo a llamar. ¿Y cómo ha pasado? Con suerte. ¿Quiere que le engría con algo? Claro. A ver. No sé si pueda hacerme unos quimbolitos. Los quimbolitos. Quimbolitos o empanadas rellenas. Soy empanaditas rellenas. Sí, sí he visto los quimbolitos. De hecho, una vez o dos veces quimbolitos en mi vida, ¿verdad? Sí. Por ser cocinera y son bien ricos. Son típicos de la sierra, ¿verdad? Sí. Claro que sí. Bueno, vamos a ver entonces la receta de los quimbolitos bien para aprender. Porque no me acuerdo bien cómo se hacen los quimbolitos. Ya, porque yo los hago, pero me trato que los cocinos se bajan. Ah, cuando los mete al horno. Sí, cuando los meto allá en la olla, se bajan. Ah, se bajan. Bueno, tengo que chequear. Tengo que chequear entonces cuáles son los motivos, las razones o las circunstancias para que eso suceda, ¿oyó? Ya, muchas gracias. O las empanaditas también, las rellenas, pero quiero yo en fritas. Ah, las empanaditas fritas. Uy, una empanadita frita, qué rico. Bueno, a mí no me gusta hacer mucha masa, les soy sincera. Yo compro, ahora vienen discos de empanadas y hago rellenos deliciosos, pero los hago con los discos de empanadas para no tomarme la molé. No me importa. Un beso grande para usted, Glorita. Ya, me regalo un libro. Vaya, sí, en Cuenca, vaya. Ya, muy amable, gracias. Ya, cuídese mucho. Un beso para usted, Glorita. Ahora, nosotros estamos, ya tengo aquí todo sucio. Vamos a irnos a una pausa, solo dejé mi pollito cocinándose ahí con, lo voy a destapar, mi pollo cocinándose con el refrito, ¿verdad? Y el ajito, vamos a irnos a una pausita y volvemos. Bueno, hemos regresado para terminar esta receta. Nosotros le hicimos, vamos a echarle un poquito de cerveza para que no se me vaya a quemar. Si no la naranjilla, nosotros podemos, cualquier cerveza puede ponerle. Yo uso cerveza porque no utilizo, digamos, ni la chicha de jora ni la naranjilla, aunque a veces sí me gusta la combinación, porque la chicha de jora no se consigue tan fácil. Sí me gusta la combinación de la naranjilla con la cerveza. Pero ojo, 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 iba a decir, oídos, oídos, mucho oído, que ponerle mucha mandarina y decir, naranjilla, queda malo el seco. Queda ese acidito rico, pero debemos de poner la naranjilla, pero con decirle, yo a un seco le pongo una naranjilla y un poquito de cerveza también y me queda delicioso. Tenemos una llamadita, vamos a recibir quién está en la línea. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Yachi, buenos días. Inés, te saluda. Merci. Inés. Inés, estoy sorda, de verdad, ya me está retando la producción, pero la verdad es que no escucho bien, Inésita, ¿de dónde llamas? De Cuenca. ¡Ay, de Cuenca! Estamos famosísimos hoy día en Cuenca, diga, Inés. Claro, siempre yo, este, yo veo todos los días que cocina unas deliciosas recetas. ¿Y si hace? Pues, me encanta, como usted lo hace tan sencillo, barato y muy delicioso. Sí, trato de hacer cosas baratas, porque a nadie nos sobra la plata, ¿verdad, Inésita? De verdad, de verdad. Y es la primera vez que me comunico con usted. Gracias. Yo la felicito. Gracias, Inésita. Un programa tan lindo y porque realmente nos sube el ánimo todos los días porque es, no sé, muy especial, muy linda. Trato, Inés, trato. A veces estoy así, ¿eh? No, pero todavía es un lindo carácter. ¡Ay! ¿Puede un favor? ¿Puede uno de estos días hacer el camarón al ajillo? Camarón al ajillo voy a tener que volver a hacer, porque a todo el mundo quiere camarón al ajillo. Yo he hecho varias veces el camarón al ajillo, pero voy a contar, pues, de rapidísimo te digo que solamente es ajo picado. Tú lo salteas en aceite de oliva, pones tus camarones salpimentados, pero secos, en el ajo, los cocinas y al final puedes ponerle un chorrito de vino o un chorrito de crema de leche y eso es todo. ¡Mmm! Sencillísimo y delicioso, por supuesto. A todo el mundo le encantan los camarones al ajillo. Me voy a despedir de usted, Inésita, para seguir cocinando. Ya, que hágame un favor. Ajá. Por favor, osequeame un libro. Sí, vaya, allá te le damos a la cuenca, ¿ya? Muy amable, que tenga un muy buen día. Buen día, buen día para usted también, Dios me la bendiga a usted, a todo mi cuenca también, ¿no? Vamos a agregarle nosotros el ají para seco. Que una vez ya conté yo esta historia, que estuve en un debate en una escuela de chefs, donde los chefs decían que estos ají peruanos, ají para seco, como quiera llamarle, que nosotros tenemos aquí en Guayaquil, son color, nada más. Son color. Vamos a agregarle también un poquito de cilantro. Pero antes de decirles que los buenos esposos están reclamando cada vez más, cada vez más sus derechos. Ahora quieren lavar solitos los platos, solitos quieren hacer las tareas de la casa. No necesita que nadie les haga acuerdo, porque Brillex es una crema de lavavajillas que enjuaga facilito, disuelve la grasa volando. Tiene glicerina, que es muy buena para la mano, recomendada por los buenos esposos, la crema lavavajillas, Brillex, en sus presentaciones de 500 y 200 gramos, 250. Es una idea brillante para su hogar, definitivamente tener Brillex, idea brillante, como digo yo. Está bravo el seco, déjeme taparlo un ratito para que se cocine rapidito. Ahora me van a matar, pero anoche hice un arrocito amarillo para no levantarme el día tempranito y traer el arroz amarillo, porque sin arroz amarillo el seco no se come. Y lo hice sí, por mi mami que está en el cielo y por mis cuatro hijos que se quedó el arroz amarillo en la olla en mi casa. Pero vine yo, gordo, ¿no? Vine yo, más que sepa, vamos a ver una porción de arroz por ahí. ¿Con qué se come el seco? Con hambre se come con arroz amarillo y se come con madurito. Otro plato típico ecuatoriano, les digo guayaquileño, también son los maduros acaramelados. Muy típico así en Guayaquil. En mi casa siempre se hacían, cuando yo era chica, había pues esa tendencia a hacer maduritos acaramelados y se los hacía de varios sabores. Yo los hago con licor, los hago con vainilla, los hago con canela, los hago con todo. Déjame ponerle el cilantro para recibir la llamadita que tengo. Ahí está, ya. Ahí se va a cocinar mi seco, cinco minutos más, va a estar mi seco listo. Y voy a recibir quién está en la línea, hola. Aló, buenos días, Yachi. ¡Buenos días! Le saluda Judith de Cuenca. ¡Otra vez de Cuenca! Pero qué alegría, hoy día he estado famoso yo en Cuenca, ¿ah? Qué alegría poder comunicarme con usted, he intentado varias veces, pero bueno, al fin me salió la llamada. ¿Yudith? Sí. Ah, ya, ya, es que yo dije, no sé pues bien su nombre, ¿no? Oiga, Yudith, ¿usted la puede engreír de alguna manera? No, todos los días me engreí, viendo con el programa suyo, estoy fascinada. Yo siempre la veo, tengo ya muchos años de verla, desde hace mucho tiempo. Oiga, estoy feliz, estoy feliz porque me salió la llamada, muchísimas gracias, felicitándole por tu programa. Es hermoso, muchas gracias. Gracias, Yudith, me voy a poner con el sentimiento, ya se me ponen los pelos de gallina y me voy a quererla muy, muy, así como dice. Porque la verdad... Es como la emoción que tengo yo, que al fin me salió la llamada. No, a mí me emocionan sus palabras, definitivamente, eso es lo contrario, cuando yo salgo de aquí salgo con un ánimo diferente, porque la gente que ni me conoce me halaga, ¿no? Y para mí eso es una cosa realmente especial, muy, muy especial para mí, el cariño de todos ustedes, especialmente de Cuenca, que mire... Gordo, no le he parado... Mira, Yudith, es el gordo. Sí, sí. Saluda a los gordos, Yudith. Buenos días, gordo. ¡Gorda! Solo así te hace el gordo, ¿ves? Solo así, parece muñeco porfiado. Sí, sí. ¿Sí lo ves? Sí, lo veo. Muñeco porfiado, así te hace Yudith nada más. Mira ese gordo. Nosotros aquí ya, en la Semana de Guayaquil, pero famosos en Cuenca. Nos quieren mucho en Cuenca, yo sé que al gordo también, a todos. Así que quiero mandarle un beso especial para la gente de Cuenca, que me ha llamado hoy día todo el tiempo. Muchas gracias, muchas gracias. Se le felicita muchísimo desde acá. Felicidades por las fiestas de Cuenca, de Guayaquil. Ah, de Guayaquil, sí, la de Cuenca, ¿qué día es exacto? Noviembre, ¿no? Sí, sí, el 3 de noviembre es la fiesta de acá en Cuenca. Sí, a veces me confundo. También prepararemos un plato especial. Si yo digo, dígame, dígame el plato más típico de Cuenca, ¿cuál me dice usted? Las papas con cuy. Las papas con cuy. Sí. El hornado. O con cuero. En cuanto a otro, sería el ocro de porotos con coles. Ese es el más típico. ¿El ocro de porotos con qué? Con coles. ¿Con coles? Ajá. Ah, mire usted. Con col, porotos con col. Ah, mire usted, esa no me la sabía. Yo entendí el cuy, todo el mundo me dice el cuy en Cuenca, pero yo cuy no quiero hacer, Judit, sí sabe, ¿no? No, claro. No quiero hacer. Me voy a despedir, nos vamos a ver una pausa. Muchísimas gracias, Oiga, por favor, ¿me puede regalar una revista? Vaya, buena, te le damos a Cuenca. Encantada, le regalan su revistita, la quiero mucho, Judit. Muchísimas gracias, igual. Que Diosito la bendiga, muchas gracias y que siga mucho tiempo en la televisión. Muchas gracias, amén. Gracias, que pase bien. Cuídense mucho, vamos a darle una vueltita a mi seco, miren ya, gordo, ¿ves? Está como escudo porque está bravísimo ese seco. Vámonos a la pausita y volvemos. Continuamos y terminamos, porque aquí está, miren ustedes, el seco. Todavía me quieren matar porque no traje la ropa. Yo ya, yo gordo, tú si me crees, ¿no? Por mis cuatro hijos y mi mami que está en el cielo, que el arroz estaba hecho y lo dejé en la casa. Con arrocito amarillo, con maduros acaramelados, usted, miren, se queda pero es feliz. Y es un plato muy representativo, digamos que uno de los más típicos en Guayaquil. Como ya les dije, el encebollado, el arroz con menester y carne, el seco, son uno de los principales de ahí, viene también el ceviche, tenemos el arroz con leche, tenemos el queso de leche, tenemos, bueno, caldo de bola, por ahí caldo de torreja. Torreja, es Guayaquil, dueño el caldo de torreja. Y luego de cocinar, ¿qué tiene que hacer? En lavar los platos. Y ahora, con Brillex, compartir las tareas del hogar es más fácil. El Brillex es una crema lavavajilla que disuelve la grasa, se enjuaga facilito. Tiene glicerina que es perfecta para las manos, recomendada por los buenos esposos. Ya sabe, usted debe de encontrarlas en dos tamaños o presentaciones, la de 250 gramos y la de 500 gramos. Una más chiquita, una más grande. La cosa es que una idea brillante para su hogar es Brillex, punto, y que lo tenga en mente. Yo no solo lo recomiendo a los esposos, Biachi también lo recomienda. Y el gordo, que es mandarina, lo voy a poner también a lavar los platos y con Brillex va a estar feliz. Y yo me voy a ir no tan feliz, sino pues contenta de haber hecho un plato representativo. El que ha ganado, ¿sabe cuál es? Yo ya dije, a ver, gordo. El encebollado, el encebollado. Gordo, tienes cero, ¿oíste? No cero de nota, cero presa. Ahí se muere el gordo. Pero bueno, yo con mi cafecito le deseo que tengan un lindo día. Y si usted se perdió este programa, no se preocupe, usted se mete a telegrabas.c y ahí se va la sección de las recetas de Biachi. Oí donde dice, recetas de Biachi, usted puede ver cualquier plato. O nos puede escribir a nuestro correo electrónico, recetasdebiachi.com.es Seguirme en Instagram, en arroba Biachi Márquez, o en biachi.com.es Ya sabes, me voy a despedir como siempre, con un beso grande, con un abrazo inmenso y con un diluvio de bendiciones. Un beso grande para todos ustedes. Guayaquil, 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 con un encanto de mi amor. Guayaquil, 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 yo de ti me siento... Con el auspicio de... Brillex, crema lavavajilla, disuelve la grasa, enjuaga fácil y contiene glicerina, perfecta para tus manos. ¿Oíste, mija? Es perfecto para mis manos. Recomendado por los buenos esposos. Lavavajilla Brillex. Un idea brillante para tu hogar. Hemos presentado las recetas de Viachi.